¿Qué pasa? Los requisitos son fichas y no nos las dan. Ajá. El rico se hace más rico, es ley de vida. ¿De quién es ese DM? Son las siete y media. ¿Quién es ese? ¿Dónde está el señor Roma? No soy su correa, así que no lo sé. Les pido un momento de atención. Porque ustedes hablan, hablan de... Lloran por esa venta que ha fallado, por un hijo de puta que no quiere comprar, por alguien que no quiere terrenos, por una tía que quieren tirarse y cosas así. Hablemos de cosas importantes. ¿Ya están todos? Todos menos uno. Da igual, yo empiezo. Vamos a hablar de algo muy importante. Y usted deje ese café donde estaba. El café solo es para los que venden. ¿Cree que estoy bromeando? Pues no estoy bromeando. He venido de la central. Vengo de mí, Chimurray. Y he venido por misericordia. ¿Usted es Levine? Sí. ¿Y usted se considera vendedor, hijo de puta? No pienso escuchar esta chorrada. Claro que no, amigo. Porque la buena noticia es que está despedido. Y la mala noticia es que todos, todos ustedes, tienen una sola semana para reconquistar sus puestos. Empezando esta noche. Empezando con la visita de esta noche. Oh. ¿Ahora ya me prestan atención? Bien. Porque vamos a añadir algo al concurso de ventas de este mes. Como todos saben, el primer premio es un Cadillac el dorado. ¿Alguien quiere ver el segundo premio? El segundo premio es un juego de cuchillos. El tercer premio es el despido. ¿Lo han comprendido? Ya no se ríe. Les han dado fichas. Michi y Murray las han pagado muy caras. Aprovechen esos nombres para vender. Si no son capaces de vender con esas fichas, es que no venden una mierda. Y son una mierda. Empiecen a buscar trabajo enseguida, porque se van a quedar en la calle. Esas fichas son malas. Que las fichas son malas. Que las putas fichas son malas. Usted sí que es malo. Llevo en este negocio 15 años. ¿Cómo se llama? ¡Que le den por el culo! Así me llamo. ¿Sabe por qué, amigo? Porque usted ha llegado aquí en un coche asqueroso. Y yo he llegado en un BMW de 80.000 dólares. Así me llamo yo. Y usted se llama mediocridad. ¿Es que no sabe jugar como los hombres? ¿Es que no sabe vender? Pues váyese a casa y confiéseselo a su mujer. Porque en esta vida solo cuenta una cosa. Hacerles firmar en la línea de puntitos. ¿Me oyen, rebaño de borregos? A, B, C. A siempre, B estar, C vendiendo. Siempre estar vendiendo. Siempre estar vendiendo. A, I, T, A. Atención, interés, decisión, acción. Atención. He conseguido su atención. Interés. ¿Están interesados? Yo sé que sí, porque aquí funciona sus altas. Vendes o te vas a la calle. Decisión. ¿Por qué no se deciden de una puñetera vez, joder? Y acción. A, I, T, A. Sus clientes acuden a ustedes. ¿Creen que acuden porque no tienen nada mejor que hacer? Nadie acude a una agencia si no quiere comprar. Están ahí sentados deseando darle todo su dinero. No va a cogerlo. Le faltan cojones para cogerlo. Increíble. ¿Qué le pica, amigo? Hablemos. Siendo tan genial y tan rico, ¿qué hace aquí perdiendo el tiempo con cuatro desgraciados? ¿Ve este reloj? ¿Ve este reloj? Sí. Este reloj vale más que su coche. El año pasado gané 970.000 dólares. ¿Cuánto gana usted? ¿Lo ve, amigo? Así soy yo. Y usted no es nada. Buen tío, me importa un huevo. Buen padre, pues váyase a su puta casa a jugar con sus hijos. ¿Quiere trabajar aquí? Pues venda. ¿Cree que me paso? ¿Cree que me estoy pasando, mamón? Si no aguanta esto, ¿cómo va a ser capaz de aguantar la tensión de una venta? Si no le gusta, váyase. Yo saldría a vender esta noche con las fichas que tienen y ganaría 15.000 dólares. Esta noche, en dos horas, ¿lo harían? ¿Y usted? Cumplan la táctica. ¡A, I, D, A! ¡Con energía, cabrones! ¡Con rabia! ¿Saben lo que hace falta para vender terrenos? Hacen falta pelotas de acero para vender fincas. Bien, ya lo saben, señores. El dinero está ahí, cojanlo, es suyo. Si no, no me darán ninguna pena. Esta noche van a cerrar esas ventas a domicilio. ¡Vendan, ya son suyas! Si no, acabarán limpiando zapatos. ¿Y saben lo que dirán? Sentados a la barra de un bar, rebaño de desgraciados. En serio, yo fui vendedor. Es un oficio duro. Estas son las fichas nuevas. Son las fichas de Glen Garry. Y para ustedes son de oro. Y no se las vamos a dar. ¿Por qué? Porque dárselas a ustedes es como tirarlas a la basura. Son para los que venden. Les desearía buena suerte, pero ustedes no sabrían qué hacer con ella. Y contestando a su pregunta, ¿por qué estoy aquí? He venido porque Mitch y Murray me lo han pedido. Me lo han pedido como un favor personal. Y yo les he dicho que el favor se lo harían ellos mismos, largándole a usted a la mierda. Porque el que es malo, es malo. Fantasmas gilipollas. Tratar así a la gente.